Mientras Raquel va metiendo el grano para las ovejas, Jorge ya está con la paja a vueltas. Y es que no hay nada como una buena pareja para trabajar. Casi siempre. Hay que limpiar los bebederos. Vale, pues espérate que les he hecho la cebada y los limpio. Hemos quitado ya a los machos porque los quitemos el otro fin de semana, porque ya vale que se amarezcan. Y como dentro de poco, bueno dentro de poco, dentro de mes, mes y medio, tenemos que esquilar por no bajarlos y subirlos. Como aquí tenemos espacio, pues los hemos metido aquí. Hasta que los esquilemos. Que es que este año tienen mucha lana, macho. Verdad que sí, fofitos. Bueno, vamos a echarles de comer a las ovejas, luego a ellos. Como no hay ovejas, pues es más fácil el echarles, es más rápido que un demás. Cuesta menos rato. Hola gordos. Vamos a por otros dos capazos. ¿Les he hecho agua? Sí, si no tienen, sí. Si lo tienen lleno, no. Dale un vistazo. Tú que eres el jefe. Echales. Echales. Hombre, por lo menos echales una poca, si no, después no tendrán. Vale, vale. Y por la tarde se les limpias. ¿Por eso te lo decía? Hombre, claro. Si se los veas limpiar por la tarde. Ayer por la tarde lo tenían vacío y se les limpié. Así que no vengas aquí. Porque ayer por la tarde lo tenían vacío. ¿Vas a acercar más la goma? A la goma. No hago una derecha, no hago una derecha. Es que... Mira si podías acercar más la goma. ¿Es que no te llega o que la goma? No, no llega. Hombre, porque lo digas que no llega. Padre, no te estreses que es muy pronto. Estreses... No te estreses. Esa paja no saca mucho polvo. El año pasó cuando la alpacaron, haría mucha calor y está muy deshecha y sale mucho polvo. Échalos al carretillo. Ahora voy, voy, voy. Limpiar los bebederos. ¿Les echo de comer o limpio los bebederos? Las dos cosas. ¿A la vez? A la reseña les has echado. Pues ahora limpiar los bebederos. ¿Y los mardanos? Los mardanos después. Vale, vale. Voy, voy. ¿Cómo está el patio? Por cambiar de tercio, ¿manchan mucho los bebederos? Como vienen a comer y llevan bajas por el morro, pues las echantas por aquí y me lo ponen listo, vamos. Dejan pajas, dejan restos de suciedad que llevan por el morro. Y claro, pues a todo el mundo nos gusta beber el agua limpia, pues ahí ya está bien. A ver. Y como se los limpias todo, a ver, es que el agua la tienen que tener limpia porque claro, puede haber bacterias y cosas raras, entonces el agua hay que limpiárseles y tienen que beber siempre agua limpia. Entonces por las mañanas, pues, se les limpiamos. Bueno, se les limpiamos, no, se les limpio. Esto ahora da gusto hacerlo, pero al invierno no da gusto hacerlo, porque se te queda la mano tiesa. Mejor si hubiera un grifo de vaciado, ¿no? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Sí, pero con lo terpo que soy me lo dejaría mal cerrado y se saldría todo el agua. Así que todo esto. Estamos un rato entretenidos. Ahora con el esponjo, ¿no ves? Pues sale un poco guarra el agua, entonces hay que limpiárseles. Vale, pues yo creo que está limpio. Está cerrado, a limpiar el otro. Este. A ver si coge todo el agua. ¿No ves? Este está malguardo. En este beben más y lo ensucian más. Bueno, pues esto ya. Faina hecha. Se agredimos. Y ahora, ahí tiene el agua limpia esta mañana. Y ahora, ahí tiene el agua. Y ahora, ahí tiene el agua. ¡Cállate el agua!